bueno buenas tardes a todos les doy la bienvenida a este nuevo ciclo de charlas del año 2021 desde el departamento de uses arte comenzamos hoy con la primera charla del año espero que se unan muchos amigos como el año pasado donde realizamos durante el año 2020 con esta virtualidad que nos tocó pasar con 68 charlas con diversos artistas diferentes técnicas donde se han sumado muchos seguidores a nuestro instagram de uses arte muchos artistas que estuvieron pasando por estas charlas obtuvieron muchos alumnos vendieron obras fue un año la verdad en cuanto al departamento de arte y en cuanto al arte muy fructífero espero que este año sea de igual forma que se vayan uniendo más amigos más personas que les gusta incursionar en este mundo tan maravilloso que es el arte y hoy comenzamos con la primera charla lo único les voy a comentar es que luego para vivenciar nuevamente esta charla a aquellos que no pueden verla o aquellos que llegan tarde tarde a la charla va a ser subida la charla el vivo en el canal de youtube de uses arte a partir del día de mañana también les comento que aquellas personas que les interfiere en el celular los comentarios pueden ver este vivo a través de sus notebook o computadoras que no les va a interferir los comentarios ya que no puedo sacar continuamente los comentarios de ustedes porque detrás de todas estas charlas hay personal técnico trabajando tomando fotos vídeo y editando también por lo cual no puedo sacar continuamente los comentarios y que puedan ver bien el proceso o el trabajo del artista bueno me voy a tratar de comunicar con la artista amiga de hoy para poder presentar la con ustedes a ver y 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 ni tan esperado día. Llegó el día, te tenía guardadita vos, te tenía guardadita para iniciar el año. Sí, hace dos años terminamos con la expo, ¿te acordás de las alumnas del taller? ¿Te acordás? ¿Te acordás en forma presencial? Bueno, pero ahora la virtualidad nos superó a todos, nos superó y dio mucho redituabilidad para todos los que nos gusta el arte, para los profesores, para todos. Ya se están uniendo muchas personas. Te están saludando también. Bueno, me presento primeramente, mi nombre es Adriana Cerrotti, para los que no me conocen, del Departamento de Arte de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Les doy la bienvenida a todos, les doy la bienvenida también a nuestra artista invitada de hoy, ella es Liliana Siluoto. comenzó como expositora en el Museo Nacional de Arte Decorativo, contratada por Cleo Art Club, a partir de ahí la contrataron como profesora, y a partir de ese momento comenzó su trayectoria de docencia y arte. Ella dicta clases online presenciales en sus talleres de la localidad de Lanús y Belgrano, y comenzará en el mes de marzo a dictar el profesorado de impresionismo en el Conservatorio Gracie. Y justamente hoy, era la inauguración, nos va a enseñar y nos va a dar una charla, a medida que va pintando, sobre impresionismo con óleo y espátula, delenteándonos, que ustedes lo habrán visto en los flyers, el castillo de Eilean Donan. Sí, sí, sí. Gracias, Adriana. Bueno, acá estoy, Liliana Siluoto. Es un apellido complicado. Feliz, feliz de estar en Uces Arte, como siempre, feliz por tu convocatoria, igual que cuando hicimos la muestra, de todas las alumnas del taller de Belgrano, que están sumamente felices, y, bueno, la profesora también, por todo, por todo, como nos agasajaste, como nos recibiste, con la libertad que nos manejamos. Sí. Así que, bueno, nada, lo que vos decías es cierto, yo estoy dando cursos online, como bien dijiste, por la virtualidad que nos ha superado a todos desde el año pasado. Doy cursos de taller libre y doy cursos específicos de impresionismo. Pero, además, este año, como también lo anunciaste, el Conservatorio Gracie, al igual que vos, tuvo la amabilidad de convocarme, no solo como taller adherido, sino como profesora del Conservatorio, así que también estoy dando clases dentro del Conservatorio Sede Central para las distintas libreras. Ajá. Se empieza realmente en mi taller dictando, con el aval del Conservatorio, la Tecnicatura, que son dos años, de impresionismo, y el profesorado, ya tradicional en el Conservatorio de Dibujo y Pintura, que son cuatro años. Y, bueno, eso ya después, las invito a todas las que están por ahí dando vueltas. Seguro, seguro. Es un estudio muy... Sí, es un estudio muy académico, el impresionismo, y me gustaría que mientras pintes o hacer una introducción, para tal vez algunos no saben específicamente lo que es el impresionismo. Exactamente. Mirá, el impresionismo, generalmente, hay muchísima gente que me sigue a mí, que sigue a pintores más o menos del estilo, que hacemos arte figurativo, que no se hacen abstracciones. Entonces, unen el impresionismo con la abstracción. Entonces me dicen a mí, no, yo impresionismo no, porque viste que a mí la abstracción mucho no. Bueno, la abstracción es divina. Pero, bueno, el impresionismo, el impresionismo no es abstracción. No es solo la pincelada justa puesta, o sea, esa pincelada tipo Van Gogh, para que les quede claro. El impresionismo es un movimiento pictórico. La pincelada justa puesta sería como una técnica, una forma de pintar. Mientras que el impresionismo es todo un movimiento que abarcó no solo la pintura, pero sí, casi básicamente sigue en la pintura donde más se desarrolló y se caracteriza por el estudio de la luz. Cómo la luz impactaba en los objetos y a partir de ese estudio, especialmente en lo que son las pinturas plenas. O sea, al aire libre salían y pintaban y la emoción del impresionista es captar esa impresión de la luz en la obra. O sea, lo que ves lo que ves al aire libre y lo que las luces, las sombras, un paisaje como el que vas a hacer hoy, ¿qué es lo que ves? Ajá, perfecto. como un vivo además tiene unas características con el color, no se pintan los mismos colores, el círculo cromático usado por la pintura clásica no es el mismo que usa el impresionismo, hay muchas características que bueno, ahora más o menos se caracterizan mucho porque un óptico que estaba dentro del movimiento esto es conocimiento aportado por mi maestro y mi referente que es Darío Mastro Simones les ha les introdujo el concepto de colores complementarios y qué pasa con los complementarios, qué pasa en nuestro sistema neurovisual cuando vemos colores complementarios, qué pasa cuando fundimos colores complementarios, bueno ahora si te parece empiezo con la pintura si yo quería que des una introducción para que vayan viendo de qué se trata más o menos ahí el dibujo yo lo tengo planteado no ahí está en su totalidad vamos a dedicarme una parte como para que vean cómo se empieza hay dos maneras de pintar el impresionismo uno desde acá desde el blanco y y ya ir con el color que vemos que es lo que yo voy a hacer ahora te voy a mostrar acá mira la paleta de óleo que yo estuve haciendo los paso a paso para que las chicas puedan ver las cosas y les voy a mostrar miren este es un azul ceruleo blanco de titanio pocos colores verde vejiga laca un azul ultramar siena siena tostada y ocre todo lo demás son mezclas o sea con eso solo ya vos vas a trabajar con esos colores solo solo con estos colores se pinta el cuadro entonces perdón ¿qué tipo de bastidor utilizas? grano fino con uña con uña eso es indistinto en general para pintar con espátula el bastidor de grano grueso se aviere mejor en este en este caso esto que yo tengo acá es te traje distintas superficies para que vieran las diferencias de manejo de lo que es la espátula permítime saludar a Fernando Zuleta que se ha sumado es un alumno muy querido además de todo ah bueno sí acá lo estoy viendo él no se puede sumar yo también voy a empezar en más todas las clases presenciales y bueno él por una cuestión personal no se puede sumar a las clases presenciales aún pero pronto Fernando esperemos que sí entonces yo te traje acá madera mira te voy a hacer una cosa que no se ve hacer pero bueno te voy a correr un poquitito acá esto que se ve acá es un cartón entelado ajá el cuadro terminado está sobre un bastidor te voy a poner la parte de atrás para guardar el suspenso de los pasos es un bastidor de tela común en este caso es un bastidor yo uso intermedio no es muy fino pero no es muy grueso pero en realidad los de tamaño grueso también están buenos mira yo voy a empezar voy a mostrarles acá primero porque quiero para que entiendan bien espátula esta es la famosa espátula de cuello de cigüeña que es el cuello de cigüeña esto que me permite apoyar manejar la espátula así y descargar ves ahí es una sola medida que utilizas siempre ese cuello de cigüeña es una sola medida no 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 perdón voy a voy a sacar los comentarios un ratito pero como bien dije tengo que dejarlos un rato porque hay gente trabajando atrás de esto yo ahora los voy a ocultar un rato ahí está te escuchamos si gracias mira esto es una espátula pequeña porque la superficie que yo estoy pintando es pequeña pero en realidad se puede en superficie pequeña yo trabajo normalmente con espátulas más grandes pero cuando yo vaya sobre el castillo ve que es más chiquitito todavía cuestión de esta espátula que es pequeñita pero en general se usa el mismo tipo de espátula en distintos números más grandes y yo la cargo ves ahí y voy poniendo la materia el óleo ves lo pones en un costado descargas ahí y vas tirando fíjate como agarro tomo la espátula ahí ahí eso ahí si me di cuenta que no se veía bien entonces ves ahí voy trabajando perfectamente y tenés dos maneras esto que es descargar y te queda así ves como si fuere un un esfumado perfecto porque fíjate cómo queda el cielo ¿no? perfecto es blanco de titanio con una pizca nada más de este azul cerúleo que es maravilloso ves y ahí voy matizando para que no me quede todo un cielo parejito ¿no? bueno a mí me gusta el movimiento una de las características del impresionismo es el movimiento ¿sí? entonces vos podés y siempre de canto siempre se trabaja de canto no, no, no hasta ahora yo estaba haciendo o sea pongo ves pongo y lo uso en plano y entonces así me queda parejito ah perfecto si yo acá quiero sacar este exceso de de materia que puse lo lo saco con la espátula así de canto y también hay una técnica que es que se usa yo te dije que había dos maneras de pintar en impresionismo que es una es esta la que voy a hacer ahora y otra que lleva más tiempo por eso no la traje acá que sería empezar con el negativo ¿qué es el negativo? el color complementario del azul el color complementario del azul es el naranja como esto es un celeste tendría que ser un naranja pastelado que se pone y se pone así y ves muy raspado con muy poca carga de pintura así ves como si ves que acá la uso de canto de canto ajá entonces fíjate y en fresco sobre ese naranja pastelado que sería un color piel un color salmón hay muchos pintores que lo usan esto no solo se puede hacer con espátula se puede hacer con pincel pero el pincel es como que hace esto es arrastra arrastra no queda ese efecto claro entonces yo lo que uso es poca carga de pintura fíjate que yo voy a venir con este color del cielo voy a trabajar este lado para que lo vean bien voy a ir cada vez aclarando más tienen que tener este concepto que introdujeron llaves de Da Vinci ¿no? cuando se se habla tanto que las pinturas de Da Vinci se aclaraban y se perdían la nitidez hacia el fondo esto es porque haciendo eso se logra perspectiva de color o sea ¿ves? yo al aclarar hacia el horizonte logro una lejanía y acá es donde ves ahí cambio me acerco al castillo y ya ves que hablo más bajito porque me concentro y entonces ahí voy a hacer esta zona más clara ahora ¿qué pasa? en todo este castillo ¿ves? que desprez sí ya queda entonces en todo este castillo lo que hay es un movimiento así como de nubes muy importante y se usan los colores grises entonces acá vamos a empezar con las mezclas de color mira yo acá ya lo tengo formado esto es el azul ultramar voy a esto háganlo siempre de limpiar las espátulas para no generar mezcla ves acá simplemente la pasé por un paño y ya está sí este es el azul ultramar lo mezclé con laca carminada acá voy a tener que poner un poquito más de laca porque se me está secando tengo acá un ventilador y a esto esto es azul y laca fíjate que me da un color muy oscuro pero que si yo lo degrado con un poquitito de blanco me va a estar dando como un violeta ¿ves? ahí ¿qué pasa? si vos a ese violeta le sumás un amarillo que en este caso sería el ocre es el amarillo que estoy usando vas a lograr este tono que tengo acá que como está puro está saturado no se nota pero acá fíjate voy a tomar este color lo voy a poner acá ahí se ve ahí lo puse sí ay sí sí ahora ¿ves? le pongo blanco y fíjate que se forma como un gris ¿ves? un gris amarronado por la mezcla de esos rojos y de esos o sea azul de ultramar carmín laca laca carmín no carmín y ocre y blanco y ocre y una pizquita de blanco y ahí te da el gris con el blanco vos vas a lograr las distintas variedades de grises además también el gris es un color tan completo porque fíjate que si yo quiero con más azul tomo un poquito de azul y le agrego ¿ves? y entonces tengo acá un gris más violáceo un gris más neutro fíjate claro sí y ahí se ve perfecto bueno entonces con esos grises yo lo que voy a hacer es fijarme cómo voy a cargar la espátula qué es lo que yo voy a pintar si yo lo que voy a generar es una nube que va a tener este movimiento no voy a cargar la espátula de acá sino que la voy a cargar de acá porque ahora te lo muestro mira para que quede bien bien clarito voy a empezar desde acá ¿ves? y puedo ir sobre el óleo fresco ¿ves? esto es la maravilla de la espátula y es la maravilla del óleo que no se seca enseguida también ¿no es cierto? no pero cuando sí eso sí pero a lo que voy es que si vos esto lo haces con pincel mira yo acá traje un pincelito para mostrar la diferencia si no lográs el pincel ¿ves cómo se funde el gris con el celeste? no logro esto en el húmedo sobre húmedo lo lográs con la espátula entonces mira ¿ves? ahí yo voy con unas espatuladas que lo que más tienen es direccionalidad esto que vos ves que ves acá como queda esto por la superficie porque esto es una madera y ahora van a ver las diferencias cuando se trabaje en un lado y en otro las nubes generalmente tienen un asiento como les digo yo a mis alumnas una base que son un poquitito más oscuras pueden tener ves acá un tono violeta y acá las que me conocen van a decir empezaste con el violeta porque una de las teorías de color del impresionismo es que el violeta es el color más frío y más oscuro de toda la paleta cromática por lo tanto todas las sombras tienen violeta por eso vos vas a ver en pinturas impresionistas sobre todo en las acuarelas es verdad el violeta con lila con más clarito con el violáceo sí es verdad sí porque se maneja la luz y la sombra más que por valor por temperatura y los lilas los violetas son fríos muy fríos entonces siempre que tengan bastante azul son muy fríos y entonces dan esa sensación de sombra fíjate que acá yo no puse colores extremadamente oscuros y sin embargo en todo el trabajo no hay y sin embargo hay zonas netamente de oscuridad y hay zonas muy específicas de luz estas nubes ¿cómo las voy a aclarar? no con celeste y blanco sino que como hay como una especie de reflejo de sol voy a tomar un poco del ocre más el blanco ¿ves? esto es ocre y blanco y entonces este es el motivo por el cual usé el ocre para que al ponerlo sobre el celeste no me diera esos verdes que no estarían mal que no estarían mal porque hay un gran pintor hunter es un paisajista maravilloso que hace esos cielos grisáceos verdosos de Londres y que quedan maravillosos claro claro porque ahí se hubiese dado un verde al poner el ocre claro pero como yo estoy poniendo la espátula así ¿ves? y abajo suave no me da y entonces después lo que puedo llegar a hacer es tomar un poco de blanco y seguir subiendo con la luz ¿ves? que acá me puedo dar estos lujos ¿ves? fíjate ahí puse ese blanco y ahora con la espátula suavecita voy como saliendo es como un cielo después de la tormenta digo yo es verdad nubes que van saliendo y que van cubriendo toda la todo el el paisaje yo no voy a pintar ahora todo el cielo porque sería más de lo mismo o sea claro claro o sea que se va repitiendo todos esos pasos en todo en todo yo ahora te voy a mostrar avanzado y lo que quiero mostrarte es cómo empezar a pintar que es lo fundamental el tema de las montañas el castillo y el agua el agua es un reflejo de lo que hay arriba ¿sí? entonces primero hay que pintar esto y después el agua o sea si primero se pinta por el castillo y después por el agua después reflejo el castillo hacia ahora te lo voy a explicar o sea sería bueno para vamos a romper el misterio mira el castillo es una mezcla de este siena natural con el ocre ¿ves? ¿ves que? por eso yo te decía que necesito esta espátula porque me permite estas delicateses ¿no? de ir o sea Lili vos no usás en ningún momento pincel en el impresionismo no se utiliza pincel no sí, sí, sí se puede usar pincel ah se puede usar pincel ajá vos podés llegar a ponerle en esta etapa si esto después van sucesivas te lo voy a acercar para que se vea sucesivas este capas ¿no? pero si vos sos demasiado obsesiva como tengo algunas alumnas y no le gustas improntar la espátula lo podés alisar con el pincel esto no estaría siendo demasiado aconsejable ¿por qué? porque sobre esto yo voy a poner la oscuridad o sea la sombra que como te dije es el violeta sí ese violeta se formé con la laca y el carmín así lejitos está como complicado ¿viste? con la espátula se ve perfecto ¿eh? ah bueno me alegro perfecto entonces fíjate que ahí yo voy a pintar toda esta zona le voy a poner la oscuridad por sobre el color esto que se mancha ahí ¿sabes por qué es? porque ves acá no tuve hay que tener estos recaudos de tener siempre un paño para limpiar la espátula pero igualmente no pasa nada mira hay una profesora de yoga en estos canales en la virtualidad que dice bueno hay que llegar hasta acá pero si no llegas acá no pasa nada no pasa nada claro no pasa nada y se puede volver entonces acá vendríamos con esta sombra de estas nubes ¿ves? entonces se va dibujando se va pintando y va apareciendo esta chimenea simplemente por contraste de color ahora otro concepto muy importante del impresionismo es la desaturación de las sombras acá te voy a poner mucha sombra para que vos veas sí y además es una pared que tiene mucha sombra ahora lo vamos a ver y ¿cómo desaturo esta sombra? ¿qué quiere decir desaturar esta sombra? que voy a generar volúmenes distintas cuestiones relieves con colores que tengan que ver con ese violeta si yo fíjate yo estaba usando estos violetas si yo a este violeta le pongo blanco me va a dar simplemente un color más claro pero si yo además le pongo un poquito más de el color rojo o le puedo poner ésteres que es un rojo indio o un siena tostada como ustedes quieran da lo mismo lo mezclo ¿ves? el primer color el violeta es la mezcla del azul y el rojo si yo quiero irme hacia los ángeles me voy a ir hacia los rojos como primer luz entonces ¿ves? tomo esa mezcla de violetas y rojos y fíjate otra vez la espátula acá voy a limpiar esta parte de abajo para que no me haga trampas la señorita esas son cosas que por más que esté en un vivo tengo que hacer porque si no después el resultado y ahí tenés la espátula como corresponde entonces ahí yo puedo empezar a hacer estos toques ¿ves? así medios rojos voy a poner un poquito más de rojo para que se note en la cámara sí ahí ¿ves? y entonces ahí estás desaturando ya la oscuridad claro no me queda una mancha oscura por eso los impresionistas vos vas a ver cuadros impresionistas que tienen oscuridad pero no son cuadros oscuros porque además sobre esto después le puedo dar luces frías con el me trabé el cerulio y entonces si yo pongo acá estoy en una posición bastante complicada pero miércita si pongo acá el cerulio ahí empieza a desaturarse más estas sombras empiezan a ver como unas luces frías y después sí con un color bien oscuro puedo inclusive hasta asimilar ventanitas ¿ves? ¡ay! ¡qué belleza! ¿se puede ver bien ahí? no sé si sí 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 se ve o sea Lili antes de empezar a hacer una obra impresionista tenés que tener bien presente el mapa de color saber digamos los colores primarios secundarios terciarios los que todos porque si no no podés hacer esto en realidad bueno acá me fui a un lugar donde no venía porque la montaña no es tan alta pero bueno no importa para que les quede mejor inclusive sí 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 lo primero que se hace en la tecnicatura de impresionismo es estudiar este círculo cromático entender exactamente qué pasa con los complementarios vos fíjate que acá suponete que esto fue una montaña de las que te voy a mostrar ahora y yo quiero iluminarlas voy a ir con un color lila ves estas sombras más claras viste que yo te dije que esto era violeta voy a ir con un color lila en lo que es más cerca del cielo esto siempre hay que tener en cuenta lo que el lila va con el violeta y el blanco sí eso se forma así y tiene que ver con esto de generar una profundidad o sea yo no puedo ir con este color más oscuro sobre el fondo porque se me vendría el fondo hacia adelante claro entonces dejo este color y después voy a empezar mira como te dije antes sobre la oscuridad si yo quiero hacer una montaña que está más iluminada por el sol voy a tomar este rojo indio ves ves como lo pongo y queda perfecto no es que se mezcla no es que se funde no se funde con el de abajo queda eso es lo interesante exacto entonces ahora voy a tomar más luz o sea voy con ese estudio de color que vos sabés que va al ocre en cuanto a la tierra misma aunque muchos impresionistas acá pondrían blanco y harían como un rosa que eso es válido también sí mirá te lo voy a mostrar para que veas es formar un con blanco y ese rojo indio formar este color ves este rojo así y también da una sensación de luz como que acá hubiera una montaña ¿viste de esa mancha original? sí ¿cuántos planos hicimos acá? mirá todos los planos de montaña que hay ¿cuántos planos diferentes? claro esa es una de las cuestiones ahora ¿por qué yo uso el ocre y no el rosa? porque yo acá quiero identificar una entrada de luz solar como que se están abriendo esas montañas esas nubes y están dejando pasar el sol ¿sí? hasta ahí vamos sí 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 o sea que ahí yo veo una dos tres montañas claro y empezó siendo una sola mancha sí desde una sola mancha sí claro en el castillo por eso yo siempre digo que esto que yo hice acá que se los hice para que no lo hagan no es necesario hacer todos los dibujos todos los detallecitos que van a ver ahora que se los voy a mostrar sino este contexto nada más o sea yo marco el techo ¿ves? en una sola mancha como hice con la montaña la chimenea o sea que vos sugerís de no dibujar todo el proyecto del castillo ¿no? por eso te estaba hablando de la importancia que tenían para ellos o sea en el impresionismo el dibujo no es importante así parece que ahora cuando muestre el terminado ustedes van a ver que parece como muy real y es realista sí porque si vos ves los cuadros de Renoir por ejemplo los paisajes de Pizajó y demás sí no pero el terminado tuyo que lo vi en el flyer y que me mandaste las fotos es realista realista claro pero si yo ahora te voy a acercar para que vos veas las espatuladas son manchas que bien ubicadas luz y sombra yo ahora te voy a poner una luz y te voy a mostrar el concepto del complementario esta sombra era violeta ¿verdad? sí si yo a esta chimenea le pongo acá una luz que el complementario del violeta es el amarillo una luz amarilla ahí va a resaltar ahí ves y empieza a aparecer el techo la laderita del cielo si yo acá pintara por ejemplo la parte clara del cielo que es lo que va acá ves como con espátula se puede lograr todo todo y cómo delimitas vos o el alumno de dónde viene la luz cómo sé de dónde viene la luz o eso lo crea tu intuición eso en el caso de los impresionistas acá podés usar ahora te lo cuento acá podés usar este recurso de tomar un color oscuro en el borde y hacer esto ves ahí entonces ahí ya se me delimita bien la zona del techo claro del fondo bueno vamos a sacar de este paso les voy a pasar a este vos me preguntaste algo recién que ahora se me fue ah cómo elegís la luz este es el castillo sin terminar obviamente ahora te voy a mostrar otro paso más adelantado ves es lo que yo estaba haciendo recién o sea de una sola mancha del siena acá estaba el siena tostado rojo indio rojo óxido depende de las marcas de los óleos y esto es un siena natural y por arriba van estos colores que vos ves acá una vez que yo tengo esto lo estiro hacia abajo sobre el agua lo estiro en vertical para generar la profundidad y con el color del cielo y te cuento ahora lo de las luces con el color del cielo ves voy haciendo este trabajo que es el reflejo ah delimitando la horizontalidad que es lo que me da la sensación de que esto es un reflejo ves ah inclusive acá abajo ves que yo lo tengo bien delimitado lo podemos desaturar todo este es el tamaño del terminado del original no hay bordes delimitados o sea no hay bordes bien delimitados en los trabajos puede que sí puede que no fíjate acá arriba en lo que es la construcción sí hay bordes ves bien limitaditos sí en lo que es el reflejo del agua cuanto más destruyamos ese límite ves no todo parejo en zonas hago invadir el agua sobre el reflejo y me da más la sensación de que esto es un reflejo de esto arriba no está cortada la línea y abajo sí lo ves claro claro sí 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 ya veo ya veo al enseñar vos impresionismo vos dejas que vuele la creatividad del alumno o se limitan a copiar un paisaje una imagen en impresionismo mira fíjate acá ves y ahora te contesto la luz venía en la foto en la que yo me estaba basando desde la izquierda entonces esta es la luz ves sí en contraposición de lo que estábamos haciendo recién de la desaturación fíjate ahí ves como se ven las ventanitas se ve ahí hermoso ahora te voy a entrar acá esto primero cuando uno enseña enseña sobre bases no que copien a un clásico porque copiar a un clásico ya sería como mucho ¿no? pero recrear basarse en las técnicas de estudiar como como pintaban ves acá estoy dándole luz sobre esa primer mancha ves ahí y ahora le voy a crear las ventanitas y después una vez que ya tenemos claro qué es el la teoría de color cómo se usa el negativo el positivo qué técnica me gusta ¿sí? porque hay otras técnicas no sólo esta que es con espátula en impresionismo ahí ya con eso nada más te quedan como si fueran las ventanitas del castillo si si vos te basás en algún pintor en especial para hacer estos este cuadro en especial es una foto real del castillo de Andona fíjate acá cómo abro con el color del cielo puedo abrir porque este es un castillo que está es lo que queda del castillo ¿no? entonces se ve el cielo ¿ves? ahí atrás simplemente haciendo eso simplemente haciendo eso qué belleza qué bárbaro con un simple espatulado y lo abrí una mancha una mancha yo quiero saber si alguien tiene alguna pregunta porque tengo ocultos los comentarios y quiero que ese es el original sí ese es el que estoy tomando en el flyer es una belleza es un realismo claro ¿ves? ahí vos lo dijiste es un realismo pero fíjate la gente ¿qué asocia? realismo a esfumado a detalle mirá acá tenés las espatuladas de la desaturación de la sombra que yo te expliqué recién yo te lo alejo es poquitito y vos ves las ventanas ves pero fíjate que está logrado ese realismo con la espátula ¿sí? sí 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 de lejos se ve de una forma y de cerca se ve de otra por eso yo lo quiero acercar así bien así lo tengo el celular lo tengo a 10 centímetros máximo de la tela para que vos veas todo y acá estoy a 20 centímetros de la tela fíjate que no es tanto tampoco no es que te tenés tirando tu cuadra no, 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 no no, no no, no para nada montaña el agua ¿ves? todo es con ese efecto de empezar primero con la mancha claro ahí están haciendo un comentario si se puede utilizar si se puede aplicar en obras abstractas ese uso de color y el espatulado se pregunta muy bien fíjate que mira ahí te estoy mostrando bien todo el reflejo y voy a ir a buscarte un antes de terminar para que por un momento que vos viste a esto es porque lo tenía previsto y me olvidé el último momento de los nervios mira vamos a poner acá vos me preguntaste si solo se podía hacer impresionismo con espátula esto es hecho con pincel fíjate mismo que incitio los celestes los lilas complementarios los naranjas la piel fíjate la sombra de la piel de la nena es violeta ¿ves? eso es violeta si si te lo dejo así vos ves un color piel ¿ves la arena? cuando yo a las alumnas les digo bueno la arena pongan con violeta me dicen ¿cómo con violeta? es increíble que vos no decís con violeta eso digo no puede ser claro ¿ves esta roca? es lo mismo que te mostré acá en el castillo claro y esto es pincel y es impresionismo también es increíble es increíble mira espera que te interrumpo porque hay alguien acá Paloma el fondo lo hiciste el fondo lo hiciste primero y luego hiciste los castillos se ve que no queda claro algo a ver porque vos escuchaste por el cielo acá Paloma te lo está preguntando volvemos a esta maderita y me voy a dar vuelta a la cámara fíjate empecé primero por el cielo cuando termino en realidad como en todo paisaje yo empecé desde el lado derecho que no debería porque yo soy diestra por una cuestión de que acá estaban las cuestiones que te quería mostrar la desaturación de las sombras y demás pero si no todo paisaje se comienza esto es clásico ¿no? de arriba hacia abajo de derecha izquierda o sea que lo que primero tengo que pintar es el cielo después las montañas después el castillo por último el reflejo del castillo en el agua y por último las líneas de horizontalidad del agua ¿queda claro eso ahí? Sí bueno ahora otra pregunta para el verde hojas plantas ¿qué sombras usás? también con violeta o el complementario te pregunta acá se lo pregunta también Lidia Sí mira generalmente bueno acá yo en la paleta tengo justo un verde que es el verde sap o verde vejiga si yo quiero oscuro este verde lo voy a mezclar con el rojo en este caso es un rojo óxido porque no tengo otro puesto en la paleta ¿no? es simplemente por eso si no usaría rojo sí ¿ves? y ahí ya oscurecí el verde ¿ves? mirá lo voy a poner acá ¿ves que verde? mucho más oscuro me queda mucho más oscuro sí totalmente ¿ves ahí? y no deja de ser verde en cambio si yo por ejemplo estoy haciendo una planta vamos a hacer acá acá me voy a ir al cielo haciendo una planta ¿no? disculpen pero bueno no, no, no así evacuó la pregunta de esta chica claro suponete que yo quiero hacer esta una hoja ¿no? ajá una hoja una de las características de los impresionistas es que no mezclaban en la paleta los colores ¿no? este este óleo es muy transparente ¿ves? el verde de por sí es muy transparente voy a tomar un poco entonces las las sombras las hacían directamente en la tela tomé un poquito del del marrón o del rojo óxido perdón no es marrón no usaban marrones los marrones se formaban así ¿ves? con la mezcla del dos ¡qué bárbaro! cuando vos saturás dos complementarios obviamente te va a dar un tierra cuando los saturás o sea cuando los pones en abundancia sí 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 voy a tomar un poquito de ocre y entonces ilumino de la parte de esta del del verde ahí estaría más o menos ¿sí? ¡ay qué maravilla! sí quedó muy ocroso para mi gusto tendría que ponerle más verde entonces simplemente se lo pongo arriba o sea es como que vos trabajando con la espátula y también con la espátula esta es una técnica para la chica que preguntó para las obras abstractas vos podés esgrafiar con la espátula ves ahí ves yo puedo hacer una la nervadura esto lo dejo todo lisito y puedo ves ahí hacer las otras nervaduras más finas y ahí queda una especie de hoja una especie qué bárbaro qué bárbaro qué bárbaro mira sí la verdad que sí y no necesitás espátula y aparte que utilizaste cuatro cinco colores solamente desde que empezaste más de eso no usaste no 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 tiene que ser un caso solo para el que ya está muy avanzado se me cayó el rojo arriba del azul así que hice un chastre terrible acá bueno es una lágrima solo para las personas que son muy avanzadas ya en el color es se aconseja usar colores de pomo porque vos ya sabés para dónde se va a disparar cada color porque tenés una experiencia visual mira suponete esto es un rojo oscuro ves alguna mancha siempre fíjate que parto de la oscuridad ese es el carmín que estabas usando sí la laca carmina ajá sí para que tenga un acompañamiento la hoja sí le voy a poner un poco de blanco lo ideal tendría que ser un rojo pero bueno como no tengo otro rojo en la paleta vamos a ir ahí sí entonces vamos esto es en cuanto a la luz la luz me la estoy imaginando yo la estoy viendo desde arriba como que la luz está viniendo de arriba y entonces ahí vamos a hacer una especie de rosa ves o de flor muy suelta la que vos quieras ah sí mira ahí tenemos el cabito ves todo esto hace si yo no le hago el cabito vos ni sabés lo que estoy haciendo pero como yo hago el cabito no ahora me doy cuenta que que bárbaro el cerebro termina el secreto del impresionismo es pintar menos sugerir mucho y que vos termines con la información no darte toda la información servida claro claro la creatividad la creatividad vos estás pensando cómo es la rosa y a ver cómo la puedo plasmar en el lienzo claro bueno eso ya te diría que es para un nivel avanzado o sea no a veces el alumno te dice no me sale de acá como que de la cabeza tuviera que salir todo no en general todos aprendemos esto es lo que tengo todos tenemos que aprender copiando de hecho inclusive los impresionistas iban al aire libre y copiaban de qué de la realidad pero siempre estás copiando de un objeto natural de una persona que tiene el modelo vivo pero estás copiando después obviamente con los años y con la experiencia y con el ejercicio visual y del dibujo y bueno todas las cosas y depende de lo que vos quieras lograr en tu obra podés llegar a tener incorporado determinadas estructuras como dice yo recién ahí la flor y entonces bueno con dos o tres manchas lo lográs pero ya eso digamos que es para un nivel más avanzado en las tecnicaturas lo que se enseña y en los talleres lo que se enseña es primero partiendo de un referente de un pintor lo que vos quieras de cuadros hechos por esos pintores hay un pintor muy importante en la actualidad que es contemporáneo hay mucho ¿no? el movimiento ruso es terrible es un impresionismo muy bueno a mí me gusta mucho un impresionismo un impresionista que ya está rayando bastante en la abstracción que es el blocking y otro que a las alumnas les gusta mucho porque es más realista porque es más romántico porque tienen las mujeres con sombrilla tipo la de Monet que es bolegó y entonces bueno aprendemos mucho desde el color y todo haciendo cosas de bolegó y después sí podés llegar a interpretar cuando vos ya viste que las sombras se hacen con violeta cómo se desatura también las luces se desaturan qué luz poner de acuerdo a qué sombra entonces ya después podés con una foto como esta que si lo googlean pongan en Google Castillo e Ilean Donald van a aparecer varias imágenes una de ellas va a ser esta lo vi pero son diferentes tendencias a realizarlo diferentes muy diferentes yo hice una foto y yo hice mi recreación de esa foto mi interpretación de la foto o sea mi impresión como dirían los impresionistas como no me puedo ir hasta Escocia viste claro la impresión que le da uno de ver ese castillo o ese paisaje la impronta que tiene uno ante lo que ve claro lo que ves y sobre todo el impresionismo lo que trata es de captar la luz o sea el contraste de luz y sombra por eso es tan importante en el impresionismo elegir situaciones sean reales o sean fotos que vos vas a sacar lo que fuera donde haya una ultra luz o sea no sé a ver si yo me puedo poner no pero poné que acá me dirán mucha sombra y acá me dirán mucha luz entonces eso hace que en el impresionismo el cuadro tenga una vibración más especial y vos te hago una pregunta ¿vos le sugerís al alumno que tome sus propias fotos de un paisaje como para poder pintarlo en el impresionismo? se puede claro yo tengo una alumna que ojalá esté mirando y si no lo voy a ver en diferido se llama Miriam Sánchez que hace muchos años que viene estudiando impresionismo conmigo y con otros profesores también y bueno ella ya el año pasado y en forma virtual que fue todo un logro empezó sacando fotos y entonces yo la guiaba cómo convertir esos colores que ella veía colores reales blancos en colores impresionistas hay todo como una teoría de cómo trabajar cuando yo doy las tecnicaturas es cómo trabajo el blanco cómo trabajo el negro el negro no existe sería violeta cómo trabajo los verdes el negro no existe el negro no existe no no es la saturación de los complementarios como ese color que yo te mostré no es que no existe el negro sí existe el negro no 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 me refiero dentro de esta tendencia del impresionismo de esta corriente no existe el negro no 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 se forma por mezcla de colores el impresionismo mezcla colores mucho mucho entonces mis alumnas de tantos años antes de que yo me dedicara más al impresionismo dirían ah por eso nos hacía mezclar venía de ahí el asunto hasta que me identifiqué con el movimiento lo estudiás y te das cuenta que lo tenías ahí que hermoso que la verdad que es una belleza la verdad una belleza ah bueno acá te están diciendo tantas cosas este Lili me encantó la charla pregunten pregunten que todavía hay tiempo y Lili ¿tenés alguna obra otra obra de tantas lindas que tenés ahí para mostrar dentro del impresionismo? sí mirate que te dejo con la imagen del castillo mientras yo voy a buscar otra para que vos veas hay una que es muy interesante las tenía acá las tengo todas a mano porque bueno empieza la tecnicatura entonces me fui a mi taller de amigas ¡ah que belleza! ¿ves? esto yo ahora levanté el celular para que lo puedas ver bien la gente me decía pero eso es color piel no es color piel no es color piel esto está todo trabajado en la saturación del rojo y el azul rojo y verde dos complementarios y el blanco obviamente fijate la cara de la señora cuatro colores cuatro colores solos exactamente no y hay un verde sí el verde el rojo el blanco y el azul mirá perdóname acá te preguntan si se puede hacer todo esto con acrílico también esto está hecho en acrílico esto es acrílico entonces vos fijate la piel de esta señora acá el rojo que normalmente nosotros lo consideramos como un color power ves como acá sí en la cara el rojo el carmín funcionan como sombra y el verde que lo tenemos como un color frío cuando no lo es este verde no es frío es un color intermedio está acá como bien te estoy diciendo intermedio entre la sombra y la luz el verde te das cuenta que tiene verde la cara sí lo estoy viendo es como si fuera la claridad claro el verde es una claridad intermedia antes del rosa que es la luz más intensa entonces acá en el pelo otra vez la desaturación de la sombra con rojos con verdes con azules ¿sí? este color que ven acá es rojo más verde que va a dar como un amarronado como te mostré recién en la paleta y blanco arriba acá Mónica te está preguntando bueno en la laca carminada era azul cerulio y el otro azul ultramar o azul ultramar eso que le estaban preguntando perfecto el neutro no se este neutro no se realiza con cerulio sino con azul talo o azul ultramar el que tengas yo normalmente uso más el talo ¿no? donde los óleos que yo tengo hay un azul talo rojizo que es una mezcla entre talo y ultramar pero fíjate vos esta obra es acrílico claro que por ahí pensarían que es distinto viste que esto de acá que está más rústico es el acrílico y esto que está más el fumadito ahí te preguntan si tiene negro eso no tiene negro no 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 esta es la mezcla de azul y el rojo azul y el rojo claro sí 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 impresionante por eso te digo que no está el negro en los en la pintura impresionista ¿sí? sí sí mira el otro caso del de la nena que teníamos acá también vos me podés decir esto es negro no esto es violeta puro violeta puro violeta claro mira y este es violeta desaturado con blanco y rojo el brazito ay sí sí ahora se ve perfecto ahí es la sombra proyectada del pelo sobre y de la cara sobre el brazo ¿sí? y en la piel esa Lili ¿qué colores le das? porque yo ahí veo rojo el color acá de la piel sí yo uso una mezcla que varía a veces pongo rojo a veces pongo carmín en general para las pieles así de los chicos uso rojo amarillo y blanco en el caso de la nena como está bronceada en vez de amarillo puse ocre rojo ocre y blanco y todo este tono sí pero rojo no el termín sino el rojo el rojo este este rojo ¿sí? y Lili ¿qué óleos usás? ¿qué aconsejas? ¿qué marca de óleo que sea bien consistente? eso es todo un tema las marcas yo no tengo un auspicio de óleos tengo un auspicio en acrílico que son los mejores acrílicos del mundo así que estamos esperando que Perna saque sus óleos pero en este momento bueno yo estaba usando lamentablemente ahora no sé si se sigue porque bueno el dueño de la empresa no está estos óleos Artbell que él los vendía en los talleres y entonces yo uso mucho óleo Artbell y después lo que encuentro lo que encuentro pero básicamente óleo Artbell y este usé también y uso mucho porque me han auspiciado en algunos eventos los óleos de monitor y los óleos de son excelentes los óleos de monitor y son excelentes los óleos Atelier así que sí a mí Artbell me ha auspiciado en algunos eventos y son unos óleos fantásticos pero bueno los que yo uso así como de cabecera también son estos que ya no no creo que estén más en la venta estos porque bueno esas cosas de la vida las cosas de la vida sí acá hay alguien que te dice que Susana Parinelli que el anterior lo pinté con vos Lili ¿el anterior? ¿qué anterior? lo pinté con vos no sé así dice no sé a qué se refiere quién es esta chica Susana Parinelli Susana Parinelli es una alumna de tantos años tan querida es forma parte de nuestro taller como todas ¿eh? todas somos pocas en los grupos no más de cinco por eso a mí tampoco la pandemia me ha afectado en cuanto a la organización de los grupos porque nunca tuve más de cuatro o cinco personas porque mi la gitana te dice la gitana ah claro la gitana bueno ¿ves? ella es pintora de de odio en general y este entonces bueno tengo una mosquita ¿y ella qué te dijo que lo había pintado? con vos dice el anterior lo pinté con vos la gitana claro sí fue un seminario de acrílico y bueno Susana conmigo aprendió a pintar acrílico así que bueno estoy haciendo honor un poco al al sponsor al sponsor acá Mercedes me pregunta ¿usás algún medium? sí 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 esta marca que que yo tenía que es Arbel el dueño como yo soy muy alérgica me preparaba un medium él tiene un medium comercial que se vende medium para óleos y él me lo preparaba en vez de esencia de trementina porque soy alérgica a eso me lo preparaba con el diluyente sin olor como ya no tengo más de eso lo preparo yo en una forma casera como me enseñó mi primer maestro de óleo que mando un beso al cielo Willy Beruti 50% de diluyente ecológico y 50% de aceite de lino mezclás y eso es lo que uso como un medium como para aligerar el óleo para pinzar para hacer veladuras y demás ah perfecto otra pregunta más cuando usás acrílico ¿le pones algo para que no se seque? te pregunta Mónica sí en general en mirá en estos cuadros como en el de esta señora acá sobre todo en ella lo que más usé es la técnica de pincel seco y no uso ningún adicto acá por ahí uso así cuando yo hablo pincel seco me tengo que expresar mejor pincel seco de agua pero con mucha cantidad de acrílico entonces voy poniendo ¿viste ahí? esta mancha acá es una mancha cuando hicimos un seminario lo manchó todavía lo traje acá para arreglar y sobre la nena esta sombra la asiste con veladuras y en vez de usar agua porque en acrílico las veladuras se conocen más como aguadas las hago con el retardador de secado líquido de eterna que para mí es maravilloso pinto con el retardador de secado líquido pongo una pequeña dosis de del color sombra y lo esparzo con el pinto ah entonces usás retardador de secado el retardador líquido de secado de eterna obviamente ah perfecto acá te manda saludos Mónica Carbonell ay mi vida que me dijo que iba a llegar tarde porque tenía clases y llegó hola Mónica un beso grande sí compartimos talleres compartimos compartimos arte con Mónica divina divina Mónica también una excelente artista extraordinaria 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 artista y excelente persona ¿cómo Mónilí? extraordinaria artista y excelente persona Mónica ah las dos cosas también expuso en use con sus con sus obras maravillosas divina ahí está saludando este hermosa bueno yo quiero que digas cómo se pueden contactar con vos tanto para los talleres regulares para los seminarios para el conservatorio Graci hubo mucha gente hubo un pico de 48 personas conectados así que que adelante bueno gracias sí a veces esto de los picos viste depende de cada uno a veces uno tiene más expectativas que van a pasar los 100 que van a pero es mucho es mucho por ser el primero y más en ese tema y muchos artistas que querían temas de estudio que he visto como Mónica Lalo como la otra chica alumna tuya Mónica Lalo que yo pienso que es el primer año que está conectada porque le gusta el impresionismo que ahí la veo y Mónica Carbonel muchos artistas de años que han pasado por UCES y que le gustaba más técnicas de estudio claro sí 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 yo en general enseño todo no quiero que ahora como en su momento yo empecé siendo pintora hiperrealista de animales me habían como hecho un cuadradito y puesto ahí adentro entonces no no soy solo impresionista tengo una tendencia sí de colores impresionistas que vos me vas a ver pintar siempre con la paleta de colores impresionistas pero hago pintura realista hiperrealista impresionista no hago abstracción porque todavía mi cabeza no ha hecho ese click maravilloso acá me dice mira no sé si la conoces a Mónica Lalo estuvo exponiendo en UCES dice me encanta me encanta el impresionismo y el plein art el plein art claro el plein art es lo que yo te decía de pintar yo ahora salgo y no sé veo ahí mi viejo olivo divino y bueno quiero captar como las últimas luces del día entonces ahí tenés que moverte muy rápido para el plein art está muy piola la acuarela es divina la acuarela es otro medio que yo uso mucho la tiza bueno se pueden contactar conmigo por mail que es r silioto ya lo van a ver arroba gmail está en todas mis redes yo estoy en facebook con una página pública que es Liliana Silioto talleres de arte ahí van a ver todo el trabajo de las alumnas los míos exposiciones todos y está también en instagram que es liliana.silioto arroba liliana.silioto y tengo un canal y tengo un canal de youtube que obviamente como se puede llamar Siliana Silioto videos seguro así que ahí tenés muchos trabajos que he visto muchos ahí tengo más trabajo por fuera de mi canal porque yo trabajé bastante con la señora Patricia Uriburu en su programa Fusión Crear trabajé en Ediciones Bienvenidas trabajé con Herminia Devoto manos a la obra hay muchos videos míos dando vuelta por fuera de mi canal y además hay algunos en mi canal también van a encontrar ponen Liliana Silioto y les va a salir y van a encontrar la manera de yo doy clases presenciales en Belgrano y en Lanús tengo dos talleres yo ahora estoy en Lanús porque yo vivo en Lanús y en Belgrano estoy en Avenida Congreso en Tramenábar y Moldes a una cuadra y media de cabildo esas son las clases presenciales y además doy cursos online porque con la virtualidad como vos bien dijiste sí gente mayor que tal vez no viaja y quiere seguir aprendiendo lógico yo también soy persona de riesgo así que el año pasado solo di clases online entonces bueno nada las clases online son eso son a través de Zoom lo que yo hago es un poco lo que me vieron hacer acá yo tengo el trabajo de cada una de las alumnas en una tablita lo voy pintando paso a paso y las alumnas ven y lo van haciendo lo van ejecutando son grupos también de cinco o tres personas y vamos armando clases de tres horas y las correcciones también pueden ser individuales por whatsapp o en el grupo como quieran y lo que es el conservatorio de gracia también se hace desde mi taller o sea se anota ah que bueno claro porque el taller está adherido el tema es tomar la tecnicatura de impresionismo con el programa académico todo vos decidís si querés dar el examen o no en el conservatorio de gracia y que la verdad que si vos haces una cuestión académica te conviene seguro porque después tenés el aval no solo de tu profesora sino de un conservatorio del prestigio de gracia así que eso es tanto en la tecnicatura como en el profesorado de dibujo y cultura o sea que pero tienen que comunicarse con el conservatorio no con vos siquiera ah perfecto ah entonces todo con vos ah per bárbaro está adherido después yo doy clases para la gente que está anotada en el conservatorio me van a ver en algún video online que una clase ahora se grabó una de de la noche estrellada de Van Gogh de impresionismo y de me quieren así poner ahí pero no 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 es solo impresionismo yo no soy yo así que te identifican como impresionista vos pero no 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 es mi intención es mi a ver me encantaría me encantaría pero como docente yo enseño todo todas las técnicas enseño mucho pintura clásica yo soy una gran admiradora de los clásicos del renacimiento así que sobre todo Miguel Ángel así que bueno nada enseño todo todo lo que esté a mi alcance todo claro lógico 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 y para saber todo lo que sabés tenés que tener mucha historia del arte que ya me di cuenta sí tenés que tener mucha historia del arte tenés que no tenés que tener mucha historia del arte no 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 haber leído mucho de historia del arte Lili amar el arte interesarte interesarte yo siempre digo que hay un momento donde uno estudia porque tiene que saber que es la adolescencia entonces y a mí me tocó también acompañar a mi hija en su proceso de aprendizaje y vos es increíble como de adulto uno ve las cosas de otra manera y estudias no estudias te interesas y entonces ahí es donde aprendes aprendes con H como que lo incorporas eso es lo lo más importante eso es lo más importante es verdad hasta viendo una película hasta viendo una película y viendo las escenografías de una película egipcia por ejemplo entonces ves pinturas planas donde no existía el esforzo documentales documentales que se ven en Netflix y hay un montón de paisajes de documentales parecen aburridos los documentales por eso no no a mí me encantan a mí me encantan porque aprendes mucho de reflejos de luces de sombras de colores no 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 apagando la luz de afuera del exterior está quedando bueno yo me veo abajo viste que no se ve siempre con tanta nitidez como te veo a vos y está empezando a dar sobre este lado una sombra si yo hago así más y acá mucha luz exactamente esto yo como pintaría esta cara primero la pintaría pintaría una masita como pintaría dando un color de este tono ves un color medio de oscuridad toda la cara y después ver donde impacta la luz y solo salen las formas si vos pintas toda la cara con un color medio de oscuridad y donde impacta la luz pones ese impacto de luz aparece mágicamente como aparecieron las ventanitas como apareció la torre como aparecieron las nubes aparece todo aunque no pintes impresionismo ese concepto impresionista te sirve para entender el resto de la pintura inclusive el abstract porque Van Gogh porque es tan increíble Van Gogh porque fue el primero en hacer síntesis así síntesis fue todo el mundo lo catalogó como impresionista pero es un post impresionista como Sechán como Goven y entonces al hacer tanta síntesis fue abriendo fue descomponiendo la estructura del dibujo y de la pintura y fue un gran vanguardista que abre las puertas después del arte contemporáneo así que bueno vos haces síntesis sí sí, sí, sí hago síntesis estoy en un proceso personal de síntesis por eso por ahí no hago mucha promoción de mis clases de síntesis porque todavía estoy en una etapa de proceso personal para después como yo te decía poder hacer el click a la abstracción es todo un proceso que llevan creo que han llevado la mayoría de los pintores de ser figurativos hacer síntesis y hacer abstracción hay quienes empiezan directamente por la abstracción el expresionismo porque vos todavía no te inclinaste a la abstracción abstracción no nada totalmente abstracto no, no, no por eso te preguntaba no he visto nada de síntesis o abstracción por eso cuando te anime cuando te anime me encantaría ah, sí por eso te lo pregunté el tema yo una vez alguien que me conoce mucho me dijo para que vos te animes a enseñar algo es porque tenés que saber el doble de lo que enseñás para no tener miedo sí, es verdad así que va a ser un proceso cuando me anime a la tradición te cuento por eso sí, sí, sí porque el impresionismo en abstracción no es lo mismo que impresionismo en figurativo realismo no, no, no por eso es otro estudio es otro estudio para los colores a mí lo que me llamó mucho la atención es que con cuatro o cinco colores obtuviste ese castillo y obtuviste también esa como flamenca que nos mostraste en realidad esta señora que está ahí es una bailarina que la amiga de mi hija es bailadora flamenca y me mandó esta foto que es una foto en blanco y negro y yo le di color le di color impresionante era el cartel de promoción del espectáculo así que no recuerdo el nombre mirá qué mala que soy pero es una bailarina flamenca claro aquí este tu amigo Fernando te pregunta qué síntesis quiero que lo expliques vos Fernando síntesis es empezar a prescindir a romper la estructura del dibujo para quedarte con lo esencial con el valor como diría Kandinsky del punto y la línea sin llegar a la abstracción del punto y línea de Kandinsky estás ahí en un agua intermedia manejándote entre algo figurativo que tenés acá pero que no lo plasmás del todo figurativo sino que estás prescindiendo de determinadas formas o estructuras del dibujo sobre todo no sé espero haber sido clara es un hombre Fernando muy inquieto muy ávido de conocimientos es maravilloso y él hace síntesis ah bueno porque preguntaba y digo bueno no sabrá lo que significa lo hace instintivamente lo hace instintivamente sí acá me dice hace una aclaración Lidia que dice que la verdadera abstracción debería ser así un proceso desde la buena figuración una muy buena opinión la de esta chica Lidia sí la verdad que sí me gusta no te escuché perdón que es una muy buena observación y pensamiento lo de Lidia lo que ha dicho que es verdad la verdad que sí es un proceso de Kandinsky en sus orígenes hace unos retratos hiperrealistas de aquello y termina siendo el creador de la aclaración la aclaración mental pensé en todo ¿no? vos para romper una estructura y volviendo a la pregunta de Fernando y hacer una síntesis que es el precio paso previo de la aclaración tenés que conocer muy bien la estructura muy bien la estructura o sea tenés que tener una muy buena figuración muy buen conocimiento de dibujo de color de todo para después romperlo con criterio porque si no te queda un desastre claro claro y sí es verdad porque después te queda un desastre pero es un estudio muy lindo muy lindo esto del del impresionismo la verdad que me encantó pero bueno me encantaría que cuando te decidas hacer abstracción me avises porque sería muy muy interesante muy interesante y me gustaría tener no ahora sino en el segundo semestre cuando vos estés un poquito más tranquila hacer un impresionismo pero con pincel ah sí sí como no sí sí con todo gusto con todo gusto la verdad que por ser la primera charla tuvo una repercusión terrible se han quedado ahí mirá espectando y siguen ahí al punto arriba escuchándote pero yo con Lili con Lili me quedaría horas charlando menos mal que ahora ya Instagram no es de una hora porque si no ya no 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 Lili podríamos estar hablando cuatro horas ahora por Instagram por eso por eso estoy tranquila ¿ves que estoy tranquila? no como el año pasado que hacía así no por eso este yo quiero si hay alguna otra pregunta tenemos otros cinco minutos más diez minutos adelante si no ya cortamos este porque Lili tiene que hacer sus cosas pero yo tranquila si quieren hacer alguna pregunta más a Liliana sobre sus clases sobre la clase que dio el impresionismo sobre los colores sobre el bastidor adelante este si no bueno esto queda grabado eh mira sobre los colores por ahí una cosa muy chiquita que voy a improvisar acá uchi no se me da vuelta la cámara ahí mira tenemos rojo ¿no? sí bueno ahora voy a usar la espátula porque no tengo azul ahí sí y el amarillo que era el ocre esto no es un amarillo amarillo pero bueno sepan interpretar que esto es una improvisación entonces en este triángulo podemos ubicar otro triángulo que son los colores secundarios que serían el naranja por la mezcla de estos dos a ver vamos a poner un poquito acá sería estos violetas rojo y azul y acá es simplemente para explicar una cosa y acá estaría el verde ahí ¿se ve esto? sí 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 se ve entonces fíjate este es el con esto solito hay más para ver ¿no? pero con esto solito porque los impresionistas acá en el rojo ponen el no los impresionistas sino Munsell pone el son varias muchos conocimientos mucha información pero bueno el magenta y el cien buenísimo pero bueno para que vean esto en esta triada así de primarios y de secundarios vos tenés el color más luminoso es el amarillo o sea que siempre se va a dar luz con el color amarillo amarillo y blanco o amarillo solo nunca con blanco el blanco es un agujero no se usa generalmente no muy poco en ningún tipo de pintura en ningún tipo de pintura y el color más oscuro fíjate este neutro acá que parece negro es un violeta el verdadero violeta es así de oscuro lo que pasa que al violeta lo conocemos de saturado con blanco y tenemos los violetas que nos ponemos en la ropa que vemos en pinturas y demás entonces tengo la luz la sombra y acá tengo el rojo y el verde son colores medios vejiga y el carmín ¿no? ¿cómo? este es el vejiga y el carmín el verde sí esto no esto fue un rojo pero que te dije que se me había manchado con este rojo se me cayó con el azul ¿te acordás que te dije? se me cayó arriba el azul sí pero sería esto entonces sería como la explicación teórica de por qué el violeta es considerado la sombra y el complementario que es el opuesto el amarillo es la luz la luz y los verdes y rojos que son complementarios entre sí son colores medios en algunos lados pueden funcionar como luz como acá el rojo y en otros el mismo color rojo figura como sombra ¿sí? es verdad sí sí te entendemos porque son colores medios son colores medios entonces podés entibiar un color frío ponerlo en vez de hacer un azul un verde muy frío como por ejemplo sería un azul talo con un amarillo medio y haces un verde muy frío un amarillo limón perdón haces un verde muy frío lo entibias haciendo un verde más cálido al que por ahí le agregaste una pizquita de rojo para que logren esos verdes que vieron en la cara de la señora el concepto de temperatura de color es el que maneja el impresionismo para dar luz y sombra más que el de valor valor es la escala del blanco al negro ¿verdad? mientras que la temperatura es bueno es la temperatura son propiedades de color ¿no? matiz son varias el tono el tono claro 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 la verdad que dice una clase Lili pero extraordinaria pero no sabes todo lo que te están poniendo hermoso lo he explicado excelente acá ¿puedes repetir el mail? ah sí 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 el mail es L E a ver espérate un poquito a ver si yo acá no ahí ahí está el otro mail perdón 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 es L L si Lioto mi apellido se escribe Z I L I O doble T O sería L E Z I L I O doble T O arroba gmail punto com perfecto perfecto y si no en tus redes que estás Lidiana les doy el whatsapp chicas es once cuatro uno cuarenta y dos veintidós cuarenta y dos está en todas mis redes así que nada once cuatro uno cuarenta y dos veintidós cuarenta y dos es muy fácil de acordarse si no ven en el canal de youtube que da esto me dijiste claro claro perfecto perfecto acá hermosa Lili bueno no hay palabras la verdad que dice una clase magistral divina queda grabado este vivo en el canal de youtube de UCSarte a partir de mañana Lili a vos también te lo mandamos mañana por we transfer a tu correo así que lo pueden volver a vivenciar comuníquense con Lili para cualquier clase de consulta clases regulares seminarios tecnicatura profesorado todo lo que quieran Lili da una última pregunta este viernes a las cuatro de la tarde por Zoom hago un encuentro con toda esta gente que se está juntando para tomar distintas clases conmigo y que no tenían clara en vez de mandar tantos mensajitos decidí hacer una clase por Zoom donde todas llegan preguntas interactuadas así que mándenme por WhatsApp o por mail el interés que tengan de participar en la clase de Zoom les mando el link del Zoom y nos metemos en la clase genial más claro que eso imposible así te sacan todas las dudas de lo que quieren hacer así que comunico con Lili que el viernes va a dar un Zoom de la gente interesada en aprender con ella con eso genial bueno Lili te agradezco infinitamente no por favor detrás de todo esto hay gente trabajando así que te voy a mandar fotos se van a subir fotos en UCESarte y el video queda subido en el canal de YouTube de UCESarte así que que pueden volver a evidenciarlo y yo digo segundo semestre va a haber más Lili Siluoto bueno gracias gracias vamos a intentar vamos a intentar bueno bueno un beso enorme un beso para todos y nos vemos en la próxima gracias a todos muchas gracias chau chau chau